Y en estos momentos habla entonces la ministra Iskia Sieches sobre el rechazo a la infraestructura crítica. Escuchamos. ...con todo el Parlamento para los próximos desafíos que tiene el Ejecutivo. Respecto de parlamentarios que mantuvieron su votación en torno a la idea de el resguardo a la macrozona sur, ¿cómo se interpreta? Un importante apoyo por parte de los parlamentarios de gobierno, de hecho los votos en contra que hicieron que este proyecto se cayera finalmente son los votos de oposición. ¿Quiénes en una primera instancia habían apoyado y levantado este proyecto? Eso es algo que el Ejecutivo hoy día no termina de entender. Estamos en vivo para 24 horas, quería preguntarle qué autocrítica se hace desde el punto de vista de la gestión legislativa, porque se constituyó una comisión mixta, emanó un proyecto, y finalmente el Ejecutivo se hizo parte con indicaciones con un veto, no en el trámite legislativo, sino cuando este ya se despachó. ¿Hay alguna responsabilidad en ese sentido, en la técnica que se escogió? Este proyecto no era del Ejecutivo, era una iniciativa parlamentaria. El Ejecutivo no participó hasta que después fue emanado. Fue ahí donde los equipos del Ministerio de Defensa, SECPRES, Ministerio del Interior, analizamos concienzudamente de cuáles eran las potestades para hacerlo operativo. Así nos dimos la instancia de poder trabajar y participar por los autores del propio proyecto, entre eso el senador Piu. Y justamente gracias a eso, el día de ayer tuvimos un amplio respaldo por parte de los senadores y senadoras. Por eso creo que más bien este no es un problema de contenido, sino como ha quedado en evidencia acá, es un punto político que en este caso no daña al gobierno, sino que finalmente daña a las personas porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan, no solo en la actualidad, sino que también en el futuro. Se le consulta si es que se va a ingresar o no una nueva prórroga al Estado de excepción sin contar ya con la herramienta del proyecto de infraestructura crítica. Primero quiero clarificar que eso son cosas distintas, lo hemos estado conversando con la Ministra de Defensa. Esta era una herramienta más, no modifica el trabajo que hemos estado haciendo en las distintas zonas de nuestro país, tanto en el norte con el 265 como el Estado de excepción constitucional. Y frente a ello estamos muy al tanto con la Ministra de Defensa de recibir el día de mañana los antecedentes del subsecretario Manuel Monsalve, que se encuentra en los ríos, como también la evaluación del despliegue en Araucanía y en Villavío de las fuerzas armadas, de las policías, de investigaciones y de carabineros para tomar determinación en torno a ello. Se le pregunta si es que no hay una decisión respecto de la región de los ríos o de prorrogar el Estado de excepción. Dependiendo de los antecedentes que analicemos mañana, vamos a dar cuenta al país de la sugerencia que le hacemos, obviamente siempre al Presidente de la República, porque entendemos que es una potestad presidencial. Ministro Jackson, se le consulta sobre la autocrítica. Este no era un proyecto del Ejecutivo, pero finalmente el veto ingresa ayer y se esperaba que esto fuese aprobado hoy día, si es que se hace una autocrítica o no, autocrítica, perdón, en ese sentido, respecto de eventualmente haber ingresado tarde el veto. Trabajamos activamente con los distintos parlamentarios, creo que eso da cuenta también del amplio apoyo que tuvimos en el Senado. Quiero reiterar, desde mi perspectiva y también lo hemos conversado con los ministros, este no era un problema jurídico, era un problema político y en esa línea lamentamos que los parlamentarios, particularmente de oposición, hayan dejado caer un proyecto como este. Ministro Jackson, ¿le podríamos hacer algunas consultas del proyecto y otros temas? En particular, hay parlamentarios, hay reacciones después de esta votación de que llaman a hacer una autocrítica y a revisar la coordinación legislativa en torno a proyectos. ¿Usted cómo revisa eso? ¿Cómo lo recibe siendo usted el ministro de las Expres? A ver, desde el Ejecutivo estamos constantemente en coordinación, no solamente con las bancadas oficialistas con quienes tenemos permanente y semanalmente un espacio de trabajo, a través de toda la Direpol también hay un contacto más permanente con las distintas bancadas, los parlamentarios y parlamentarias, sino también con parlamentarios y parlamentarias de oposición. Vale recordar que en esta tramitación no solamente era un proyecto de iniciativa parlamentaria, que luego el Ejecutivo al momento de ver que no tenía posibilidad de aplicarse, introduce un veto sustitutivo que permite su aplicación. Pero los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica de nuestro país y que apoyaron al proyecto y que nos criticaron en su momento por nosotros no estar decididamente teniendo una línea o patrocinando este proyecto, fueron exactamente los mismos parlamentarios que el día de hoy lo terminaron votando en contra. Y eso es algo, como dijo la Ministra del Interior, que la verdad, genuinamente todavía no logramos entender, sino como un intento de punto político, de gallito político, que intenta realizar en este caso, y hay que reconocerlo así, los diputados y diputadas de oposición, porque muy distinto fue en el Senado. Y creo que vale la pena mirar esa diferencia. En el Senado tuvimos la instancia también en la Comisión donde reemplazamos el veto. Eso no sé cuántas veces ha ocurrido en la historia de nuestra democracia, que el Ejecutivo en la Comisión en la que presenta un veto sustitutivo, se abre incluso, no solamente a ser ejecutable algo que no era un proyecto propio, sino que como Ejecutivo nos abrimos incluso a modificar los términos del veto en minutos. Por lo tanto, mostrando una flexibilidad para poder acoger los puntos que nos hicieron desde la oposición y también desde sectores oficialistas. Por lo tanto, el Ejecutivo mostró toda la voluntad. Estuvimos hablando con los autores del proyecto, que son de Renovación Nacional y de la UDI. Ellos estuvieron de acuerdo con el texto que nosotros propusimos. Tuvimos una votación masiva en el Senado a favor de esta iniciativa, con los votos y todos los votos de prueba de dignidad en el Senado. Y de la coalición Socialismo Democrático también. O sea, todo el gobierno también estuvo disponible y entendió que si es que era una herramienta que ya se había promulgado o que se iba a promulgar sin las competencias para poder ocuparse, tenía que ser complementado. Eso el Ejecutivo lo pone a disposición. Y como lo dijo la Ministra del Interior, acá esto no se trató de los argumentos jurídicos de lo que tenía el veto o no tenía el veto. Hoy día, lamentablemente, a lo que asistimos fue a un intento, en este caso, de los diputados y diputadas de oposición, de mandarle algún tipo de señal, que yo creo que la ciudadanía no entiende, de daño al gobierno, cuando, como lo dijo la Ministra del Interior, acá lo que estamos viendo es que el Ejecutivo se queda con una herramienta menos, que tanto nos levantaron como una inquietud poder tener, por parte de los mismos parlamentarios que la levantaron, hoy día la dejaron caer. Se lo consulta respecto a la estrategia legislativa si es factible que el Ejecutivo pudiese haber establecido esta norma sin necesidad de pasar por el Congreso Nacional. No era factible. Todos los análisis de nuestros abogados y abogadas de los tres ministerios llegaron a la conclusión de que no era factible ni realizar un reglamento autónomo, ni hacer referencia a otra ley orgánica, ni tampoco poder hacerlo a través de decreto supremo. Nos exponíamos a riesgos que hubiesen sido evidentes, y ustedes lo habrían visto acá, de que nos estábamos excediendo en nuestras facultades. Por lo tanto, lo que necesitábamos, sobre todo cuando se ocupan las Fuerzas Armadas para poder defender, en este caso, la infraestructura crítica, es que quede muy claro a nivel constitucional quién manda y cómo se ejecuta. Eso, nosotros estuvimos flexibles para poder incorporarlo, incluso modificarlo en el trámite del Senado, pero lamentablemente en la Cámara de Diputados e Diputadas esto se trató de una cuestión que no tiene nada que ver con el texto que nosotros presentamos. Se le pregunta respecto al tipo de veto, que también se debatió en torno a que este fuese un sustitutivo o aditivo. En este caso, al ser sustitutivo, se le pregunta si es que hubo algún error, porque de presentarse un veto aditivo se hubiese quizás optado por la insistencia posteriormente al rechazo. Yo lo tengo en la sala, lo puedo volver a reiterar acá. Si es que hubiese sido un veto aditivo y se rechazaba, quedábamos con el mismo problema que al comienzo. Esto no era un proyecto ejecutable, auto ejecutable. Por lo tanto, estaríamos haciendo trampa en solitario y en vez de enviar un veto aditivo, mejor hubiésemos promulgado como estaba, porque hubiese sido inaplicable. Entonces, la única forma de poder haber hecho aplicable la facultad que le establece dentro del artículo 32 para proteger la infraestructura crítica al Poder Ejecutivo y al Presidente en particular, era introduciendo un veto y que este fuese aprobado. Lamentablemente, y seguimos sin comprender bien las razones de fondo, hoy día los diputados y diputadas de oposición dijeron no a la infraestructura crítica, mientras que la inmensa mayoría del oficialismo estuvo por apoyar esta modificación que podía ser aplicable la infraestructura crítica. Ministro, pese al rechazo al proyecto, ¿cuál es la interpretación que hacen? ¿Se cierra todo debate en torno a la infraestructura crítica? Porque aún cabe la posibilidad de ingresar un nuevo proyecto, pese al rechazo del veto. A ver, los diputados y diputadas de la oposición política, hoy día ellos cerraron el debate. Y por supuesto que el debate democrático sigue abierto, pero hoy día ellos y ellas son primariamente los responsables de que se haya cerrado este debate. Entonces, no se va a ingresar un proyecto nuevo. Bueno, ahí estaban las palabras del Ministro de las Express, Giorgio Jackson, la Ministra de Interior, Iskia Sitches. Entonces, refiriéndose en concreto a esta iniciativa, voy a acercarme a la cámara para ver si es que finalmente podemos comentar lo que acaba de ocurrir, algo totalmente sorpresivo. Se rechazó este proyecto, en este caso solamente tuvo 61 votos, 69 en contra y 17 abstenciones, lo cual, por cierto, impide que este proyecto siga avanzando pese al amplio respaldo que había alcanzado en el Senado y finalmente acá en la Cámara se hace imposible que esto sea promulgado. Claro que sí. Kevin, nos vamos a quedar contigo en línea directa, sobre todo luego de que fracasaron las modificaciones propuestas entonces por el Ejecutivo. Ah, estaba fuera todo ahí, pensé que estaba con Kevin. Bueno, nos vamos a quedar con línea directa contigo luego de que el Ejecutivo, por supuesto, bueno, que fracasaran las modificaciones propuestas al Ejecutivo en la reforma que ya había sido despachada la semana pasada. Bueno, nos vamos a quedar contigo luego de que el Ejecutivo en la reforma